Pues buenas noticias, tenemos 10 minutos para preguntas, comentarios, allí están los micrófonos para que se animen. Yo ya veo que ya se animó la doctora Heller, adelante, bienvenida. Muy buenos días, yo soy Bastendrón, una pediatra y tengo dos preguntas un poco simples, pero creo que son importantes. Una es en relación al ejercicio, porque si tomamos en cuenta lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, son 60 minutos diarios los 7 días de la semana, entonces quisiera ver que nos contestaran un poco esto de los 3 días por semana. Y la segunda es en relación a la dieta. En México realmente no consumimos mucho aceite de oliva y yo sé que, pues si habla de dieta mediterránea es aceite de oliva, mi pregunta, otro tipo de aceites como son el de canola, que es muy popular, digamos, en un país como el nuestro, pueden ser adecuados o hay que seguirla en forma estricta, en realidad es tan importante. Gracias. Probablemente Manolo empieza. Bueno, con respecto al ejercicio físico, realmente hemos visto que su impacto es siempre una terapia complementaria, o sea, que impacta muy bien sobre la estiatosis, pero poco sobre la pérdida de peso y no sobre el resto de parámetros, por lo que lo importante es hacer algo de ejercicio. Pero es arbitrario, o sea, no hay ningún meta-análisis que diga exactamente qué es mejor. Lo que sí está claro es que tiene que haber un ejercicio aeróbico, si la persona puede, un ejercicio aeróbico moderado con momentos de alta intensidad y que se debe hacer entre 30 minutos diarios o 60 minutos tres veces a la semana, pero sería absolutamente idéntico una opción o la otra, ¿no? Y con respecto a la dieta, igual, bueno, bueno. Igual, doctor McLean, comente. Bueno, doctor McLean, comente. O sea, el aceite de oliva es superior a los aceites, a los poliinsaturados como son. El aceite de oliva es monoinsaturado, el oleico y los poliinsaturados como es girasol o canola que estarían en la misma línea. Es superior su efecto, pero desde luego recomendar aceite de canola es infinitamente mejor que cualquier grasa saturada. Entonces, hay que ir paso a paso y yo creo que en la medida de lo posible deberíais intentar que toda la población pasara a usar aceite poliinsaturado y luego sí puede ser mono. Probablemente en nuestro país, Manolo, para ustedes que en el panel hay muchos de fuera de México, utilizamos también mucho la opción de aguacate como una buena opción de aceite diferente. Es una propiedad excelente. Son aceites que son ricos en omega 3, omega 6 y por tanto aportan valor añadido en el manejo de esta opción. Sin duda. Rafa Trejo. Gracias. Dentro del ejercicio y la dieta, ¿qué tanto tenemos que poner atención o dirigirlo hacia el mejorar la sarcopenia o al evitar la sarcopenia desde etapas muy tempranas o ya en el paciente claramente cirrótico? En el paciente cirrótico era uno de los miedos, de los cuatro estudios donde se ha atestado el impacto del ejercicio físico de que pudiera empeorar la sarcopenia, pero realmente no se ha visto, o sea, obviamente hay que adecuar en la prescripción del ejercicio físico a cada caso, pero en el paciente cirrótico no se incrementa el riesgo de sarcopenia cuando se hace ejercicio físico moderado, como estamos comentando, de resistencia o aeróbico con momentos de alta intensidad. Bueno, a priori, es verdad que analizar cada uno de estos datos de manera individualizada no se ha hecho, pero creo que a priori, aunque haya un poco de especulación, merece mucho más la pena el beneficio que vamos a conseguir sobre el peso y sobre el gradiente de presión portal frente a un potencial efecto adverso que no se ha visto al menos en estos cuatro estudios controlados. Tú mismo, Manolo, si pudieras recomendar, del tipo de ejercicio entre aeróbico y no aeróbico, el anaeróbico para fortalecer músculo, ¿ya hay estudios, dirías, que hablan de qué porcentaje debe ser? ¿Mitad y mitad, un tercio de anaeróbico y dos tercios de aeróbico? ¿Hay estudios en ese sentido? O sea, para la elección del ejercicio hay dos aspectos muy importantes. El primero es cómo vamos a conseguir que el paciente sea adherente, y para eso tienen que estar los gustos del paciente. Si al paciente le gusta hacer bicicleta, no hay que cambiarle el ejercicio, por principio, de suficiencia, o le gusta correr, o nadar, o lo que sea. Una vez que tenemos que tomar una decisión, o ayudar al paciente, porque el paciente no tiene ningún interés, ningún gusto prefijado, pues entonces tenemos que adecuarlo de forma que tenemos que recomendar inicialmente ejercicio moderado, aeróbico moderado, con momentos de alta intensidad. Yo creo que es mejor tres horas a la semana, mejor que media hora diaria, y en esas tres horas el paciente estaría 45 minutos haciendo ejercicio aeróbico moderado, con 15 minutos de alta intensidad. Si uno va corriendo, pues va regulando la presión, la frecuencia cardíaca, y sabe perfectamente cuándo está corriendo con alta intensidad o con la bicicleta, etc. Y si el paciente tiene que hacer resistencia, pues entonces no tiene por qué agotar las 60 minutos de meter a la semana, y puede perfectamente adecuarse a sus capacidades a la hora de moverse en la tabla. Gracias. Tenemos tres preguntas más. Arturo Panduro. Primero, felicitarlos, son todas pláticas muy interesantes, y por primera vez creo que estamos viendo cómo abarcar el daño hepático, MASH, específicamente de una manera integral, que ya lo veníamos insistiendo. Mi comentario es al respecto de la famosa dieta mediterránea, yo creo que nosotros tenemos una dieta igual de buena que la mediterránea, la dieta mexicana, y recientemente hemos publicado varios trabajos acerca, más específicamente, de dietas basadas en los genes. O sea, los alimentos están asociados a ciertos genes que trae cada paciente, cada genoma, y en base a eso yo creo que se va a definir, o sea, por aspectos regionales e individualizados, o sea, el tipo de dieta que tiene que haber. O sea, yo creo que lo que tenemos que consumir está alrededor de nosotros, o sea, no es una dieta así de que digan las guías, todo el mundo va a ser esta, ¿no? Ese es un comentario. Yo la dieta más influida por los genes es que el 50% de los alcohólicos, su background es genético. Es la dieta humana más influida por genes, y tiene un pronóstico peor. Si preguntáis a los enfermos, es una manera, perdonad que lleve el alcohol para que nunca quede tal, pero es probablemente la ingesta humana más influida por genes. Y ahí Ramón, tú que estás ahí Ramón, el tema es el paciente de eso que le expliques poquito de alcohol es difícil, debe haber tolerancia cero en el que ya tiene cirrosis, mantenemos ese principio, o le dices poquito porque eso puede ser bendito. Nosotros hace poco publicamos un estudio en pacientes de Barcelona seguidos 15 años tras sobrevivir un episodio de hepatitis alcohólica, y aquellos que tenían bebida controlada, bebida poquita, iban igual de mal que aquellos que habían bebido mucho. En los primeros dos años iban mejor, pero al cabo de dos años, por lo cual ningún cirrótico puede ser control drinking. Sí, estamos de acuerdo con el comentario, el DRD2, precisamente, que está asociado al alcoholismo, entre paréntesis y los mexicanos, la población americana es quien tiene más alto este porcentaje de este gen, y también lo estamos publicando recientemente, ese mismo gen adicto al azúcar, pero además de eso, o sea, hay genéticamente genes específicos del sabor del azúcar y también tenemos un factor más apropiado que es el sabor. Gracias. So, let me make a point about genes. So, you have genes in your body, you have genes in your GI tract, so your bacterial genes are much more important than the genes in your body. So, the gut flora and the bacterial genes there probably play a bigger role in alcoholic liver disease and NAPL than the genes in your body. No, I would say that both of them, you know, I think they are very important also the microbiota of each diet that people have. So, both are very important. We have to work on both of them. Well, I'm sure that this topic is fundamental and interesting. We will see you in the next few minutes. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por las pláticas. Y una pregunta al doctor Romero. Si bien ya está establecido que el grado de fibrosis es el factor fundamental de esta enfermedad, ya de forma práctica tenemos que biosear a todos los pacientes, o los métodos no invasivos que contamos nos pueden ayudar a identificar ese F2, F3, donde sabemos que los métodos invasivos no son tan buenos. Me parece una magnífica pregunta. Yo creo que desde el punto de vista de población general tenemos que desarrollar métodos no invasivos que identifiquen a pacientes con F2, F3 en la población general. Y para eso tenemos que usar métodos que utilicen parámetros de la práctica clínica, de la rutina. Está el NAFEL de fibrosis score y está el FIC4, que tienen una segura diagnóstica razonable. Nosotros presentamos en París, en la ISEL, el EPAMED fibrosis score, que está hecho con más de 2.500 pacientes con biopsia. Y creo que puede ser una herramienta poderosa para utilizar en práctica clínica, en atención primaria, fuera de las consultas de patología. Ahora, una vez que un paciente con sospecha de fibrosis por un método no invasivo llega a nuestra consulta, nosotros necesitamos un método de confirmación que no se puede basar en esos parámetros de rutina. Tendrá que ser un biomarcador de imagen o, si no tenemos nada mejor, tendrá que hacerse la biopsia. Yo creo que la biopsia sigue teniendo su papel, obviamente, dentro de nuestras consultas. Claro, no puede haber ningún otro escenario. Y esta combinación de biomarcadores basados en rutina, como el EPAMED fibrosis score, que tampoco quiero hacer publicidad, pero está ahí, está disponible y es gratis, y basado junto con los biomarcadores de imagen, creo que puede ser una combinación perfecta para seleccionar a esa cohorte que son los que están en riesgo de tener todas las cosas que hemos estado comentando. Vamos a una última pregunta. Bueno, veo que se animó alguien más. Si nos permite, Rafael Trejo. Por favor, adelante. Mi pregunta es para el Dr. Craig McLean. Doctor, you were talking about the late snacking. So, I would like to know if there's a special recommendation in what kind of amino acids should be used for the protein that you're recommending, such as branching amino acid or leucine, isoleucine. And also, based on your talk, I would like to know if would you recommend the use of glutamine in, you know, enteral nutrition or maybe in parental nutrition. And in which case would you actually recommend the use of nutritional support, like what, which would be like the critical point when the nutritionist, which is the person that should be, you know, given the nutrition, has or would decide to give it. So, the first question about specific amino acids, so obviously branched-chain amino acids have some attractiveness related to hepatic encephalopathy and muscle mass. But the most important thing is actually just getting protein in. And related to sarcopenia, there are great studies by exercise physiologists saying that you need three big boluses of protein a day once you get older to maintain muscle mass. So, that's greater than 25 grams of protein three times a day. And the more important thing is getting the protein and not the composition of it. Although leucine would be very important if you could add that. The other question was glutamine. It was about glutamine. Yeah. So, the data does not support glutamine now for maintaining gut barrier function. So, you don't have to worry about glutamine-enriched formulas. Okay. Thank you. La última pregunta. Breve. Adelante. Yeah. I have a question for Ramon, actually. I'm not completely convinced of the safety of alcohol in non-serotic and FOD. I mean, theoretically, you're right. You made that example of the person who buys a bottle of wine at the supermarket and drinks only one glass. So, when you have a patient in front of you, you should be able to understand whether you have a patient that will stick to this single glass or is the one that will finish the whole bottle. So, maybe at the end of the line, the safest suggestion you can give to this patient is to abstain from alcohol because it's still a hepatotoxic compound. Like a comment from you. So, I think all of us don't encourage people to drink alcohol, but in somebody who has no major fibrosis, the data suggests that one drink a day is not harmful and actually could be beneficial. Okay. Leave it like that. I agree with you, Fabio. Okay. Patients tend to under-report so much. We need to keep in mind that many of these patients came from the cardiologists of the patient office when they received the advice to drink at least one glass of red wine every day. And we need to work very hard to better define exactly what is our final decision. If not, we are confunding the patient. Can you please make a comment for Juan Carlos? Claro, adelante. Because Juan Carlos is a man who is a wise man to say that. I have a little bit of concern about all the alcohol. I don't know about the contaminants of the food, but the alcohol homemade, the alcohol casero, which has much more alcohol and much more contaminants. What experience in Colombia or Latin America with alcohol casero, which many times gives neuropathia and much more hepatopatia? No, el alcohol casero, el que hacen en los alambiques, ¿cierto? Que son cosas muy culturales, no conozco ningún estudio al respecto. Eso es muy popular. Una vez recuerdo que fui a editar una conferencia sobre alcohol en una gran empresa que hay en el país y mientras me dejaban entrar me hice al lado del vigilante y me dijo, ¿Usted es el doctor que viene a dar conferencias sobre alcohol? Y yo, sí, ¿por qué? Me dijo, todos llegan borrachos por la mañana. Muy bien, pues muchas gracias por esta excelente conferencia. Tenemos un receso para visita al área comercial.